Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y bienvenido, bienvenida a mi canal por si no me conoces. Mi nombre es Verónica y en el video de hoy quiero hacer algo un poquito diferente al último que he estado haciendo. Los últimos videos han sido como más vlogs de mi día a día, etc. Pero hoy te quiero mostrar como un poquito de actividades que me gusta hacer como para esos días que uno a lo mejor no se siente como al 100, no que necesariamente esté como mal, demasiado triste, pero que también me emociona, ¿no? Como esos días donde me quiero consentir, vaya. Estos últimos días he sentido mi energía un poco más baja, entonces hoy para iniciar, hoy es lunes, sí, hoy es lunes 15 abril. De hecho, ayer no sabí video porque sí grabé algunas cosas, pero no me gustó, porque sinceramente, como digo, esos días no me sentía como al 100, mi energía estaba bien. Ahora lo que quiero hacer son actividades para complacerme y hacerme sentir bien. Igual alguna de estas actividades que les gusta y ustedes también la pueden hacer, etc. Aquí son actividades muy sencillas, o sea, tampoco pueden ser algo súper extravagante como irme de viaje. Lo que es algo que te quiero decir y que es muy bueno, estos días a menos nos sentimos como al 100, siempre es bueno. También tomarte un descanso, si es lo que te hace falta. Si no, salir de la rutina, más que nada. Algo que a mí me emociona, primero que nada, es levantarme de la cama, bañarme y arreglarme. Entonces, lo primero que hice hoy, pues fue bañarme, entonces también es algo que me ayuda. Tener trabajo para poder salir de mi casa, ¿no? Me gusta bañarme, arreglarme. Hoy me peiné, me hice este chunguito y después me maquillé. Me vestí con ropa que a mí me hace sentir bonita, bien cómoda. Me puse un blazer, unos jeans o unos tacóncitos. Ahorita, pues, ya que estuve trabajando, tengo que ir a otro trabajo. Pero antes de llegar a otro lugar, voy a pasar por una bebida rica para consentirme. Voy a ir a un cafeño, que es un establecimiento de bebidas rápidas, por así decirlo. No es en café, yo no consumo café. No me gusta, pero se me antoja como un chai látex. Siempre que voy ahí, pido una bebida que es fría, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo. Les voy a caer una fotito por aquí. Pero es de fresa con limón, está muy rico. Algo parecido como al strawberry acai de Starbucks, que también me gusta mucho. Pero ahora, yo creo que me voy a pedir un chai látex. Nunca me lo he pedido ahí, pero no sabía. ¿Qué tal? Ay, qué rico. Aprobado. Otra de las cosas, consentirte con comida, comprarte pizza, pizza en la que tienes mucho antojo, cocinarte una pasta deliciosa, un postre. Ya estoy en mi casa y me voy a hacer de comer un espagueti, porque se me antojó. Aquí ya puse a cocer la pasta. Y de este lado estoy herviendo unos tomatillos, porque se me antojó hacerme un espagueti verde. Y por mientras, ahorita me estoy comiendo unos palomitas, porque tengo mucha hambre y en lo que está mi comida. Ahorita la verdad es que estoy cocinando súper a gusto, porque antes de irme a dormir dejé toda mi cocina súper limpia. Entonces, se siente una paz, de verdad. Ahorita les muestro cómo va quedando mi comida. Esta salsa de tomatillo verde yo ya la he hecho. Antes me quedé muy rica, le pongo de que chile, especias, queso, filadelfia, leche evaporada. Si a mí les interesa ver una receta, díganme. No soy la mejor, pero ahí voy a agarrarme, ahí le voy a agarrarme. Otra de las cosas que también me funciona es conectarme un ratito. Pongo a ver alguna serie, alguna película de mi interés. Siempre tratando de cuidar como la temática, ¿no? Si en esos días yo me estoy sintiendo mal, triste, un poquito como baja de energía, voy a tratar de consumir contenido que me haga sentir bien. En ese caso, pues no voy a poner lo mejor. Una película de terror que me pueda perturbar, específicamente a la de mí. Habrá bien que las películas de terror le ayude porque le voy a sentir como estemos igual, no estamos en tierra o nada. Evitar como unas películas con temáticas tristes o, yo qué sé, si estás pasando con una ruptura amorosa de desamor, etc. Por el contrario, puedo optar por alguna comedia, comedia romántica. Otra de las cosas que también me ayuda es como aplicar mi rutina de skincare. O sea, sí o sí es algo que me encanta y nunca me quedo dormida con maquillaje porque no me gusta, entonces como que ese momentito en la noche de consentirme es algo que también aplico en esos días. En esos días específicamente me gusta darle un extra, aplicarme alguna mascarilla, poner música relajante. ¡Gracias! También pasar tiempo con seres queridos, con tu mascota, por ejemplo. Porque muchas veces es como, pues es que no tengo amigos, amigas con quien salir o no hay nadie ahorita en mis círculos cerca viven viejos, están de viaje, etc. Pasar tiempo con tu mascota también es muy bueno. Puedes llevar a caminar a algún lugar, hacerla, simplemente acostarte con esa mascotita. Yo tengo una chihuahuita, por ejemplo. Acostarme con ella, aprovechar ese día, bañarla, acariciarla, jugar, etc. Interactuar de esta forma. Otra de las cosas que también es como beneficio en este caso que a mí funciona es leer algún libro. También darnos este desconecte de las redes sociales. Redes sociales y aparatos electrónicos en general. Por ejemplo, yo ahorita me voy a poner... Tengo un libro que no he terminado. Aparte, mi psicóloga me recomendó leer el capítulo de un libro. Quiero igual leer todo el libro, no más ese capítulo, porque es un libro cortito. Entonces, ponerme a leer, me ayuda como a desconectarme. Más de esos libros de autoayuda me ayudan a inspirarme, a sentirme mejor. Ir cambiando como mi perspectiva de las cosas. Otra de las cosas que para mí es importante cuando estoy mal es acomodar todos mis espacios, todo lo que está alrededor de mí. Limpiar mi cocina, mi casa, mi cuarto, mi baño. Esto de limpiar me ayuda mucho personalmente porque es como estar purificando, ¿no? Dejar salir todo lo malo, todo lo sucio, todo lo que ya no nos sirve para que puedan entrar nuevas cosas. Por ejemplo, también ponerte a hacer limpieza de tu ropa, toda aquella ropa que ya no utilices. Que a lo mejor ya esté vieja, porque a lo mejor también tenemos ropa que en su momento nos gustó mucho, pero ya tiene agujeritos, etc. Dejarlo ir a que puedan entrar cosas nuevas y no me refiero a... Ya de aquí una blusa fui corriendo a comprar otra. No, no necesariamente. Pero que en su momento cuando quieras adquirir una nueva pizza, ya tengas un espacio destinado al que puedas... Pues ponerlo sin estar tan amontonado. Y también utilizar ropa para dormir. Es bonita, cómoda, es importante. Aunque estemos en nuestra casa no significa que no vamos a vestirnos o a estar limpios. También que estemos en casa, estar arreglos en el sentido, en el aspecto que nosotros nos sentamos bien con nosotros mismos. Independientemente de que nos vaya a ver alguien o no nos vaya a ver nadie. Cuando hablamos también de la imagen, el vestirnos bien y maquillarnos. No tomarlo como un aspecto superficial, sino hacerlo básicamente para estar bien contigo y unirnos. ¿Por qué esperar a ver en qué momento puedo utilizar ese vestido? Estoy esperando un momento especial. Cuando un momento especial es hoy, el día que estamos vivos, sé que es muy pleche, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este plano terrenal. Entonces, ponerte esa blusa que tiene mucho tiempo de guardada y que no has estrenado, eso te va a ayudar a sentirte bien. Hoy que estás viva, estás vivo, eso es mi especie. ¿Por qué esperar más tiempo? ¡Suscríbete al canal! Pero como de mi elección, siento que se ve bien con todo. Otra de las cosas que funcionan es tratar de estar más en el tiempo presente. Algo muy bueno que también ayuda en meditar. A mí me gusta mucho hacer videos de mindfulness. No me gusta poner videos que es una meditación guiada, que alguien me va como diciendo, contando, etc. Como guiándome para centrarme solo en mi respiración. Estoy tratando de dejar esas preocupaciones del pasado, las preocupaciones por el futuro. Las cosas que ya pasaron y cosas que no han pasado que me preocupan. Dejarlas de un lado y sentarme solo en mi respiración. Con lo que estoy sintiendo en ese momento, me ayuda mucho. Y específicamente antes de dormir, me ayuda a relajar. Otras de las cosas de las que podemos hacer es una actividad que a ti te gusta mucho. Por ejemplo, tomar tus acuarelas, tus pinturas, plumas, plumones, lo que sea, y ponerte a dibujar, a pintar, a colorear mandalas, a cualquier libro de colorear, escribir. Personalmente, a mí me gusta muchísimo escribir, me ayuda a liberarme, a sacar, a decorar mi alma, básicamente. Que otra cosa, cualquier joven. Cocinar algún postre, ir a practicar algún deporte. Seguir citarnos también es fundamental para nuestra salud mental. A lo mejor salir a caminar, salir a caminar con tu mascota, pilates en casa, cardio. Cualquier actividad que te ayude a moverte. El hecho de pararnos de nuestra casa, bañarnos, tender nuestra cama, ya nos va a hacer sentir mejor. Eso es ya todo por el video de hoy. Es algo diferente, pero es algo que tenía ganas de hacer. Espero que alguna de estas recomendaciones de cosas que a mí personalmente me funcionan, te puedan inspirar o te puedas animar a hacerlo. Específicamente en eso, si es que a lo mejor las cosas se pueden ver un poquito grises, tratar de darle color a nuestra vida con cositas que pueden parecer chiquitas, sencillas, pero que son muy grandes y que aporten mucho a nuestra vida. Deseo de corazón que estés bien. Comento que eso que estás sintiendo ahorita no es para siempre, va a pasar. Te mando un fuerte abrazo y te leo en comentarios si así lo deseas, aportar algo. Que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche y una linda vida. Bye.